Son los primeros enfermos de neumonía que han llegado al nuevo hospital Huosensan de Wuhan después de que ayer se terminara su construcción en nueve días. Y ellos, los últimos médicos que han llegado a Hubei. Voluntarios que ya suman más de 8.000 para una asistencia de emergencia y para la que el gobierno chino ha destinado casi 7.000 millones de euros. Estos días damos cifras de fallecidos y de afectados. No resulta fácil ponerles cara y contar su historia, pero en las redes sociales chinas encontramos algunas que sobrecogen, como la de este pequeño con una discapacidad que ha muerto mientras su padre estaba en cuarentena. O la de Li Wenliang, el médico que ya avisó en diciembre a las autoridades de Wuhan de que había una enfermedad rara. Entonces no solo no le hicieron caso, sino que le mandaron a la policía para que se retractase. Ahora es uno de los contagiados. Y al igual que el virus, se extiende el miedo. En Hong Kong más de 4.000 médicos están en huelga para que el gobierno regional bloquee todos los pasos fronterizos con China continental. Macau cierra todos sus casinos durante al menos dos semanas y Japón pone en cuarentena 3.700 personas en este crucero porque un pasajero que navegó el mes pasado ha dado positivo al coronavirus. China pide a la comunidad internacional que respondan con acciones preventivas ajustadas y lógicas y que no fomenten el pánico como concretamente acusa a Estados Unidos. Un mensaje que se ha dado en exteriores cuando son conscientes de que esta crisis va a afectar y mucho a su economía y cuando algunos responsables reconocen deficiencias y tardanza en la respuesta a este brote epidémico.